Hola, soy Iván, estudiante de fisioterapia, tengo 37 años y desde hace 7 padezco la enfermedad de a mí no me va a pasar. Hola, soy Miquel, estudiante de fisioterapia y tengo 36 años y desde hace 5 padezco el estorbo de mientras no me toque a mí. Hola, soy Adrián, estudiante de fisioterapia, tengo 28 años y desde hace 4 años padezco el síndrome de Jornomia y emisiones. Un día te despiertas y ponen las noticias en la televisión y te das cuenta que en España existen más de 3 millones de personas que padecen una enfermedad rara. La estadística revela que es entre un 6 y un 8% de la población mundial. Esto significa que 7 de cada 100 personas padecen una enfermedad rara. Según la Sociedad Española de Neurología, más del 50% de estas enfermedades están acompañadas por un síntoma neurológico. La legislación europea define la enfermedad rara como aquella que afecta a menos de 5 personas sobre 10.000. Existen alrededor de 7.000 enfermedades raras distintas, aunque solo se tiene un conocimiento médico y científico de poco más de 2.000. En su mayor parte son crónicas y en su mayor parte son crónicas y degenerativas, podiendo afectar todos los principales sistemas del cuerpo humano. El 65% de estas patologías son graves e invalidantes, de comienzo precoz ya que a los 2 años ya aparecen los primeros síntomas. Los dolores crónicos ocurren en uno de cada cinco y el 35% no supera el primer año de vida de la enfermedad. A nivel motor, podemos distinguir diferentes alteraciones como fasciculaciones, espasticidad, balismo, coria o coriotetosis. Todas estas patologías tendrán repercusiones en la capacidad y funciones cotóneos, como la marcha, las manipulaciones de objetos y las actividades de la vida diaria. La baja prevalencia de cada enfermedad rara determina un menor conocimiento de ella por parte del equipo médico, lo que produce un diagnóstico más tardío y poco específico. Esto repercute en más gastos y perjudica la calidad de vida del paciente. El 40% de las personas con enfermedades raras recibirán un diagnóstico correcto al menos una vez desde el desarrollo de su enfermero. Un paciente con enfermedad rara visita un promedio de ocho especialistas y recibe un promedio de dos atletas diagnósticos siempre equivocados, antes de llegar a un diagnóstico correcto, lo que lleva a una frustración por parte del paciente y todo su torno. La dependencia funcional que genera las enfermedades raras es muy variada. En general, implican un deterioro importante de la calidad de vida, aún más cuando el curso de estas es degenerativo. Como ocurre en la mayoría de las enfermedades. Gracias. En definitiva, los pacientes con enfermedades raras a veces una alta dependencia en este sentido y la ley se implica en el conocimiento de los derechos de los enfermos con estas patologías. El primer paso en un tratamiento médico es un diagnóstico adecuado y con la combinación y coordinación de todos los que pertenecemos al ámbito de la salud, podemos trabajar en paliar los síntomas, mejorar la calidad de vida y seguir con la línea de investigación para saber más sobre las enfermedades raras. La medicación en estas enfermedades es muy baja, ya que el coste de desarrollo es elevado y no existe ningún medicamento que sea eficaz. Es lo que se conoce como medicamentos huérfanos, que aun teniendo una aplicación y un beneficio terapéutico no se desarrollan porque su elevado coste no es rentable para el tratamiento En relación a la cirugía, la mayoría de estos pacientes requieren cirugía derivada de los problemas de su enfermedad, entre los que se incluyen problemas traumatológicos, cardíacos, otorrinos y oftalmológico, sin olvidar el proceso de obtención de muestras para biopsias que requieren intervención quirúrgica. En el ámbito que nos atañe a los fisioterapeutas, está descrito que el 40% de los pacientes que sufren una enfermedad rara requieren tratamiento continuado de fisioterapia a lo largo de su vida. La fisioterapia contribuye a mejorar la calidad de vida de estos pacientes y a su integración en el ámbito social, aliviando las dolencias y mejorando la movilidad de estos. Muchas gracias por la atención. Espero que os haya parecido interesante el vídeo que hemos realizado. Y recordad, el mejor tratamiento para las enfermedades raras es no tener indiferencia ante ellas. Chao.